El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no acudirá al funeral del jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, que podría celebrarse este martes o miércoles en el cementerio Serafimovske de San Petersburgo. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, señaló que de todo lo relativo a las exequias de Prigozhin, se ocupa su familia. Agregó que el Kremlin no tiene información sobre la fecha de los funerales y que la decisión la toman los familiares ya llegados del jefe de Wagner, fallecido en una catástrofe aérea el pasado día 23. En tanto, las autoridades de San Petersburgo reforzaron las medidas de seguridad en el cementerio. En la entrada, custodiada por policías, fueron instalados unos detectores de metales. Los visitantes pueden entrar libremente en su territorio, aunque se ha prohibido el ingreso con cámaras. Gracias. 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 Gracias.